Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Pues en este día vamos a hacer muchas siembras. Vamos a sembrar zanahorias en bancales diferentes y también vamos a sembrar papas de varios tipos. Pero aquí en este bancal vamos a sembrar zanahoria, zanahoria roja. Pues aquí básicamente nada más hay que tener muy muy limpio este lugar, hay que tenerlo bien desherbado y ya le puse en este momento compost nuevo. Y vamos a hacer unas líneas, pero antes vamos a sacar las semillas para tener una mayor facilidad de transportar la semilla y moverla y así que no se nos caiga de la bolsita. Así que esto es un buen tip para el momento de sembrar zanahoria, como es una semilla demasiado pequeña es súper práctico hacerlo de esta manera. Y pues vamos a hacer unas líneas y vamos a sembrar semilla por semilla para que no se nos junten mucho las zanahorias. Y pues vamos a hacer unas líneas y vamos a semillas. Y pues vamos a hacer unas líneas y vamos a semillas. Y bueno amigos en este bancal vamos a sembrar papa, papa roja y ya está listo aquí nuestro bancal, ya está preparado para poder sembrar este cultivo en este sitio. Aquí tenemos papa roja que nos sobró del año pasado, ya está bastante germinada y vamos a sembrar pues lo que nos quepa aquí, pero mi prioridad es poner la papa roja que compré en el súper. Esta es un poquito más nueva y está menos germinada y voy a sembrar toda esta roja que está aquí en este bancal, lo que no me alcance o lo que sobre lo voy a pasar a otros bancales. Creo que esta papa me va a caer perfectamente bien aquí y me va a sobrar un poquito de espacio y vamos a poner la papa que está un poquito más germinada. Y pues aquí básicamente es todo muy muy sencillo, nada más es poner en estos canales alrededor de tres papas, no me va a caer más que eso. Y son papas pequeñas por lo tanto sí es un buen espacio y pues vamos a darles un espacio también entre el canalito y el otro canalito para que tengan su espacio por debajo. Y aquí lo importante es poner las germinaciones hacia arriba y eso es para que la planta salga y se pueda germinar bastante bien. Y bueno, casi toda la papa cupo aquí, la papa roja, me sobró nada más como tres espacios para la papa que estaba muy germinada, que es la papa antigua o la papa de aquí de la huerta y son como tres papitas muy germinadas que puse aquí. Y lo que me sobró lo voy a poner en el bancal de enfrente de este bancalcito. Entonces aquí nada más es cubrir bien estos canalitos de tierra y regar y aquí ya terminamos. Gracias. 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 En este otro bancal vamos a sembrar esta papa. Esta papa es de otro tipo y tenemos bastante germinadas aquí. no son de la semilla de la huerta estos ya los compré y simplemente empezaron a germinar y pues decidí sembrar las aquí en este bancal y pues aquí lo que vamos a hacer en este bancal es limpiar bien todo todo este espacio vamos a remover la tierra y vamos a hacer unos canalitos para poder sembrar estas papas bien todo ya teniendo listo bien nuestro bancal fuera de malezas fuera de piedras y cosas que puedan perturbar nuestro cultivo entonces aquí ya vamos a empezar a hacer unas líneas o más bien unos canales con cierta distancia para que tengan sus propios espacios cada planta recuerda que son son raíces que se van a establecer aquí y son prácticamente como tipo rizomas vendría siendo la papa porque crece hacia los lados entonces vamos a darle ese espacio y vamos a tratar de no sembrar muchas por ahora sí que por canalito y aquí pues básicamente es nada más poner la plántula o la germinación hacia arriba como ya les comenté en el otro vídeo o en en el otro cultivo y pues es nada más ponerlos de esta manera y también vamos a poner en estos canales solamente tres papas que se van a poner en estos canales que se van a poner en estos canales y Amén. 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 Ya terminando de sembrar vamos a cubrir muy bien nuestras papas y las vamos a regar y lo vamos a estar regando este cultivo de pérdida cada tercer día que esté recibiendo agua para que se establezca muy bien la planta. Ya después que la planta emerge es muy poco el agua que va a recibir porque no necesita tanta agua. Recuerda que es un tubérculo que puede podrirse con el exceso de humedad. Y la papa que sobró la pusimos en este pequeño bancal y aquí nada más falta tapar bien estas papas y regarlas. Y ya para terminar con las siembras del día de hoy vamos a sembrar zanahorias en este bancal. Ya está listo, está preparado para sembrar las zanahorias. Ya tengo las líneas para sembrarlos en un tipo de orden. Va a ser zanahoria mixta de colores y esta otra zanahoria. Voy a sembrar de estos dos estilos. Vamos a ver qué tal se nos dan aquí. Y al cabo de unos días la magia sucedió. Las papas germinaron, las plantas emergieron de la tierra y aquí están. La mayoría ya estaban bastante germinadas y muy muy sanas. Y en todos los bancales están saliendo todas las plantulitas. Y aquí ya huele a primavera, huele a que ya se está cercando el verano. Y pues miren qué bonito es ver este resultado. En el bancal de enseguida también ya están saliendo las primeras germinaciones de papa. Y aquí vienen ya las pequeñitas. Todo muy muy bien. ¡Gracias! 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 Y en el bancal de las papas rojas también ya están saliendo las plantas. Está un poquito más lento, pero ahí la llevan. En el bancal de enfrente sembré las papas que estaban más germinadas y ya salieron. Esas están bastante brotadas. Están muy muy bien también. Están muy bien. Y ya por último las zanahorias también. Están saliendo de la tierra, ya están emergiendo las plantitas y aquí se ven bastante germinación, muy satisfecha con este cultivo. Y pues nada amigos, con esto me despido. Espero te haya gustado este video de siembra de zanahoria y de papas de temporada del 2024. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Bye. Gracias por ver el video.